Quiero saber qué vas a hacer, nos vamos o te quedas mi mujer Quiero saber qué vas a hacer, nos vamos o te quedas mi mujer Quiero saber qué vas a hacer, nos vamos o te quedas Quiero saber qué vas a hacer, nos vamos o te quedas mi mujer Quiero saber qué vas a hacer, nos vamos o te quedas mi mujer Girl, broke off your back, weird, that's conscience For Latino girls, I have no conscience Meringue, salsa, baila, to the beat I just wanna take a peek underneath that dress That's rock Girl, work, 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 don't starve Welcome down to the Congo drum I don't know what I can tell my woman Oh, Lord, I'm getting carried away These Spanish girls, them caliente Oh, Lord, I don't know what to do Hey, mommy, can I go home with you? Oh, Lord, where did we go wrong? We got an anguila, Spanish song New kid, come again now Quiero saber, qué vas a hacer Nos vamos o te quedas, mi mujer Quiero saber, qué vas a hacer Nos vamos o te quedas, mi mujer Tú no comprende, vos me like Suave, suave, papi Dime Cómo lo quieres, mi mujer Dime Cómo lo vamos a hacer Quiero saber, qué vas a hacer Nos vamos o te quedas, mi mujer Quiero saber, qué vas a hacer Quiero saber, qué vas a hacer Nos vamos o te quedas, mi mujer Quiero saber, qué vas a hacer Nos vamos o te quedas, mi mujer ¡Gracias!